Una nueva semana, la última semana de octubre y arrancamos con información de último momento y la supuesta separación de Guillermo Franchella, el actor argentino por excelencia, el actor del momento, quien no ha visto el encargado, el último gran éxito de Guillermo Franchella con esta noticia, la mujer de toda la vida, la que hemos conocido, que lo acompañaba en todos los eventos, en toda la entrega de los premios Martín Fierro, en todas las fiestas, las galas, siempre acompañado de su mujer, en esta última entrega del premio Martín Fierro de Cine, no estuvo. ¿Por qué? Porque Guillermo Franchella y su mujer estarían separados. Vamos, Luis Bremer, con toda la información. Sí, Karina, información que confirma Paula Varela, nuestra colega, dando por hecho que esta separación es un hecho concreto. Son 36 años de relación de pareja, lo primero que uno puede decir es admiración para haber constituido tantos años de una relación de amor, de continuidad y de construcción. Ahora, dicho esto, no es una noticia nueva. También hay que decirlo, hay una situación de crisis, hoy me informaron hacia al menos ocho años. ¿Ocho años? O sea, la remaron, la remaron. La remaron mucho y en los últimos cinco años lo que trataron de hacer para revincularse es viajes románticos, viajes de pareja. Por eso hubo algunas escapadas que específicamente Guillermo es un hombre que trabaja muchísimo todo el tiempo, tiene un proyecto en España, tiene que volver para febrero para hacer una nueva temporada del encargado, por lo tanto no para de laburar y él abrió ventanas para poder viajar con Marinés. Una compañera que apenas conoció en un cumpleaños del hermano, ella era mucho menor que él, él dudaba, él era ya un galán de ese tiempo, un gran comediante y dijo, no sé si me conviene, pero desde el momento en que se vieron no pudieron separarse más. Ella tenía 21, ella 32 y los presentó una amiga en común en ese cumpleaños del hermano de Franchela. Dicen que fue un flechazo, ella el otro día tenía que ir a Aeroparque porque era azafate y tenía que viajar a Río Galleos y ella lo llevó, Franchela la llevó a ella a su casa para agarrar las cosas y subirse al avión e ir a Aeroparque, porque tenía que cumplir con su trabajo. Franchela recién comenzaba con su carrera en el mundo de la actuación y ya lo empezaban a tildar por ese entonces de mujeriego y eso era algo que, imaginate, a una mujer que estaba conociendo a un hombre no le encantaba. A los dos años se casaron, o sea, inmediatamente se casaron, se fueron a una larga luna de miel por Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, el Caribe y bueno, después llegaron los hijos. Pero ella es una gran compañera en el sentido de que varias veces cuando a Guillermo le llegaban los proyectos, se lo daba a ella para que ella le diera el ok, le diera su parecer, qué es lo que pensaba sobre ese pensamiento. Qué difícil arrancar de vuelta, chicos. Qué difícil arrancar de vuelta cuando ya sos una persona madura, ¿no? Empezar de vuelta, volver a confiar en alguien, volver a pensar la posibilidad de compartir el hecho, la casa. O sea, digamos, no me lo puedo imaginar. Yo recién escribí a alguien que es muy, muy, muy amiga de Guillermo Franchella que lo acompañó durante toda la carrera y o me mintió, es de mi más absoluta confianza, o se sorprendió con la información. Porque esto de la separación, cuando se lo dije, no, no te puedo creer, de verdad, ya le escribo a Guillermo. Y yo le agregué un dato que está dando vuelta, como un rumor, que la decisión la habría tomado ella, que aparentemente después de toda esta crisis, hasta hay quienes arriesgan que ella ya habría formado una nueva pareja, o por lo menos se estaría conociendo con alguien. Y esto es lo que yo le comenté a esta persona en común, que no lo puede creer, no es que me lo desmiente, pero tampoco me lo confirma. Primicia ya lo está confirmando, la separación de Guillermo Franchella y Marinés Breña, tras 36 años de matrimonio, cuenta los duros motivos. Bien, a ver, le pusieron punto final a la relación, luego de tantos años en pareja, todos los detalles. ¿Qué dice Primicia ya con respecto a los motivos? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo vio? En principio, bueno, lo que hablan es de la crisis, obviamente que tenían hace bastante tiempo, crisis muy profunda, así lo titula Primicia ya. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, cosas que es verdad, como también es verdad que siguen con un vínculo absolutamente amistoso y claro con los hijos de ambos. Dato importante porque uno dice, pero ¿por qué no lo tendrían? Muchas veces los hijos toman partido por una parte o por otra cosa que ni Georgina ni Nicolás está pasando. Pero también ya es gente adulta. ¿Yohana? Gente adulta. Estamos hablando, no son niños de 15 años. O menos que cuando es tan difícil la separación de los padres, ya son gente grande, sí. Hay que decir una cosa también muy importante, el entorno de Guillermo Franchella es absolutamente hermético. Y sí. Hermético. Yo traté de conectarme con algunos amigos de Guillermo Franchella, gente de la familia, todo, y absolutamente la respuesta es no sé nada. Chicos, 36 años de pareja, 36 años. Es toda la vida con alguien, respetándote, acostándote todo. Te enfermás cuando estás bien, cuando estás mal, criás a los hijos, los fracasos, los éxitos, todos juntos. ¿Cómo se empieza de vuelta? ¿Hay alguien acá en este grupito humano que haya tenido esa situación? No. ¿Nadie que ha recibido la vuelta? No, somos todos. Con la primera novia. Pero también. ¿Han tenido una sola pareja toda la vida? No, no. Hemos, hemos. Yo nací el día que te conocí, le digo a mi marido. Yo nací el día que te conocí. Siempre es así. A mí hay una cosa que me hace ruido. Ocho años de crisis me parece mucho. La verdad que si la remaron durante ocho años, me saco el sombrero. En 36 años de matrimonio, ocho, no queda tanto, porque son años en que decís, no, no puede ser, que esto no pasa. Igual no pasa. Lo confirmo, Daniel. O sea, el terapeuta, el sexólogo. No es una posibilidad, no es una versión, lo confirmo. No, no, no. Ocho años de crisis. No pongo en duda lo que vos me decís. A mí me parece muy intención. Y acá me hablan de que el año pasado, Marinés, tuvo una situación emocional, no digo de salud mental, pero emocional muy lábil, que tuvo que ser contenida. Por lo tanto, me parece que ya le era irremontable la situación. Esperá, pero puede haber pasado, pregunto, ¿eh? Sí. Desconozco. Esto a mí me tomó completamente por sorpresa. ¿Que uno de los dos se enamoró de otra persona? ¡Epa! ¿Que me hiciste una posibilidad? Puede pasar. Puede pasar. Uno puede vivir medio en crisis, ¿no? Sí. Mirá la pampita. Totalmente. Mirá la pampita. Intentando exactamente remontar, y de pronto se te cruzaría. Aparece un... Los patos se te vuelan. Este tercero te ayuda a definir una situación que uno a veces no tiene coraje, no digo de este caso, pero hablo de otra pareja, de treinta y pico de años. Sí. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual uno dice hasta acá? Sí. Es muy difícil. Claro. ¿Hay un motivo o el verdadero motivo es que haya otra persona? ¡Ay, qué difícil! No, esto perdón. Tal vez cuando aparece la otra persona. Estaba... Mirá, porque detrás del ala derecha del panel, estamos viendo las imágenes de un Martín Fierro. ¿Sí? Sí. Marinés siempre lo acompañaba al Martín Fierro. Sí, sí. Martín Fierro de cine. ¡Qué lindo! ¿Quién ganó el de oro? Franchela. ¿Fue la gran noche de Franchela? ¿Estaba la esposa? No. Ah, la otra. No, la otra estaba el lunes pasado. No, claro. Estaba el hermano. Y sé que se le cursó, en su momento se le cursó la invitación. Ah, y ella decidió no ir. Claro. Entonces está en Remega separadísimo. Claro. Porque iba a ser la gran noche de... De Franchela. Pero la gran noche. Martín Fierro de oro. Sí. Al cine, el primero que se da. En el primero, claro. Pico de rating. Agradeciendo. Ganó el encargado. Curiosamente es el primero donde no está ella. Perdón. Y te digo un dato más. Perdón. ¿Se lo agradeció a la mujer? No, no. No la nombró. No la nombró, Tartu. Tenés razón. A ver, espera. Espera, espera. Espera. ¿Tenemos el discurso a mano, Nati? Nati Palmeiro. Tenemos el discurso a mano. Lo vemos. Entonces Martín Fierro de oro al cine. Guillermo Franchela. Y en el discurso dijo esto. Mirá. Muchas gracias a Gastón Duprat, Mariano Con, los creadores de la serie. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de las tres temporadas. Ha sido maravillosa la experiencia. Gracias al equipo. Hoy me retaron. Ojo, si no hablas del equipo. Por supuesto que el equipo del primero al último. Muchas gracias a todos. Y al grupete que hoy me pedía para ustedes, Momito, Susana, Oski, a todos. Los quiero un montón. Fundamentalmente dedicar esta distinción al público. Al público que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Gracias, gracias. Y esto es para ellos. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones, Guillermo. Claro, al público. Marines no apareció. Tampoco nombra a los hijos, ¿eh? A los hijos tampoco los nombra. Lo que pasa es que... Deja la vida privada de un lado y se mete plenamente en la parte laboral. Pero ¿por qué? Inteligentemente, ¿no? Astutamente. Y porque era el discurso a la grieta. Enseguida te dijo, Rojo. Dedicarle su premio tan esperado al público, ahí ya se lava las manos. Qué bien se lo ve, ¿no? Porque era el discurso a la grieta. Ahora voy a... No, te juro. Cuando vi el agradecimiento en vivo, ¿eh? Esperame, Diego. Dije, qué bien que está ahí. Yo tengo otra mirada de eso. Espera, 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 Rojo. Digo, porque era el discurso a la grieta. Estábamos todos prestando atención a ver qué decía Franchella, porque se venía cuestionando al gobierno actual y es una posición política que Franchella no tiene, entonces todo el mundo escuchaba y le prestaba atención a ver para dónde disparaba. Y él fue al público, como que se lavó las manos. Él lo copia a Brandoni. Nunca lo pensamos la mujer. En el argumento, Damián, lo copia inteligentemente. Digo, a Brandoni diciendo, voy a hacer este acto de tribuna, de hablar del público corriendo la consultura de lo que pasa ahora. Claro. Todos le pusimos una lectura política al discurso de Franchella y quizás era otra cosa. Recapitulamos, empezamos nuestro programa celebrando una nueva semana, la última de octubre, pero con esta noticia que es tristísima. ¡Ah, bomba! Porque Guillermo Franchella y su mujer de toda la vida, Marinés Breña, se han separado luego de 36 años juntos. Recién barajábamos esta posibilidad de la última entrega de los premios Martín Fierro de cine, en donde fue la gran noche de Guillermo Franchella y donde Marinés realmente no estaba, ni tampoco figuró en los agradecimientos del gran actor. Repasamos un poquito la información, Bremer, dale. Sí, la información tiene que ver con una crisis de al menos 8 años, repetimos ese dato, que tratan de sortear inteligentemente una pareja que se conoce mucho. Cuando decimos mucho es lo que decía Cora, una asesora directamente profesional de los proyectos de Guillermo, una mujer que además estéticamente influyó en la vida y en la conformación del actor internacional que Guillermo Franchella siempre quiso ser. Recuerden con el secreto de sus ojos que Guillermo no tenía autorizado el ingreso al sector que ascendía al escenario y él quería estar allí y siendo un hombre con objetivos muy claros, no digo golpeó, empujó a dos seguridad para estar arriba del escenario de Hollywood, algo que él merecía. Bueno, ese hombre, esa conformación, esa estructura, esa personalidad no es solo producto de él, sino producto de él más 36 años al lado de esta mujer que siempre estuvo un paso atrás. Perdón, voy a decir algo, un detalle estético. Pero por elección. Siempre no solamente estuvo un paso atrás siendo una gran mujer, estuvo a la misma altura. A la misma altura. ¿Qué querés decir con esto? ¿Qué querés decir con esto? Un poco más alta que él. Hay detalles estéticos hasta donde Marinés se cuidó en acompañar y en valorar a su marido. Por ejemplo, no usar zapatos de taco en determinadas ocasiones y pedir zapatos de determinada estética que se hacían a mano para Franchella. Ahora, ahí ya no sé si estaban en crisis, en las imágenes que estamos viendo en pantalla, porque ahí estaba un poquito más alta, Marinés. No sé si ahí ya había empezado la crisis o no. Y en esta donde está vestida de rojo también. Pero fíjate la broma de los tacos. Cuando estaba enojada se ponía los tacos. Fíjate de lo estético, además. Cómo ha cambiado Franchella, se lo ve distinto. En estas galas, o en el último Martín Fierro, donde fue acompañado por Marinés, se lo ve con traje, corbata. Y en esta última imagen de este último Martín Fierro de cine, se lo ve con un look mucho más informal, sin corbata. Corita, ¿me permitís con todo respeto? Nunca lo vi más guapo a Guillermo Franchella que ahora. ¡No, bueno! ¡Panobras de verla! ¿Qué querés decir? ¡Panobras de verla! 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 Recién Diego Esteves fue el primero en incursionar en este camino. ¿No lo viste, guapo? Totalmente. No, me llamó la atención cuando lo vi en vivo. Ahora lo confirmo. Pero la barba, bronceadísimo. Creo que Luis en el escenario o algún comentario hizo respecto de eso. Le hizo muy bien, evidentemente, la separación. Porque cuando la gente le hace mal, se demacra. En este caso te digo... Yo voy a disentir. Está en su mejor momento. Voy a disentir. Salvo que sea un gran actorípora y la procesión vaya por dentro. Pero ¿por qué acá se pusieron así cuando dije que estaba guapo Franchella? ¿Qué es tan celoso? Sí, sí. Ahora que sí. Pero tiene una barba de Papá Noel. Dejémoslo después. ¡Papá Noel! Pero mirá. No, eso es un barba. Era una barba prolija, pero es de Papá Noel. No, no, no. Papá Noel. Veo lo que parece. Se usa. Pero él se usa. Pregunta, pregunta. ¿Tendrá que ver con el personaje que está cursando en este momento? Puede ser. Puede ser. Pero le queda fantástico. ¿Va a ir a grabar en España? ¿Va a ir a filmar en España? ¿Un galán separado va a interpretar? No, no, no. El tema del físico y rol la barba. Ahora, diciendo con ustedes, con vos, Karina, y con Diego, usted ve cosa que todos los días... Porque en el encargado 3, el tono de voz... Es malísima. Vos tenés muy buen oído, Nati también. Los tonos de voz hablan de algo. Y el tono de voz no era el de Liceo. El del encargado 3. Perdón. Es una historia más oscura, centrada en él. No ha da que ver con el encargado 1 y 2. Tomar la afición como realidad. Chicos, el actor es orgánico. Como es Franchela. Es orgánico. Pero no es buen camino. ¿Vos decís que estaba influenciado por su separación? Te atraviesa separarte de una persona que 36 años durmió a tu lado. Pero si venís 8 años de crisis, no. Perdón, no, no. Pero ya ni te acordás. Dámelo, no es así. Es el día donde uno saca los petates. Ay, qué dolor. Digo, si uno ese día no siente algo, es que sos un psicópata. No, bueno. Si vos es el día que te vas de tu casa después de 36 años de acompañarte en la vida por una misma mujer o un hombre. No sufrís ese día, anda a un psiquiatra o internarte. Hacete ver, querido. Hacete ver. A mí me decís yo que tengo que ver con Franchela. A ver, o sea, analizar el tono del discurso, básicamente, por el personaje, digo, me parece que ahí sí tendría un problema. Ponen un poco. Igual podés sentir alivio también. Una cosita, chicos. Este señor que está haciendo entrada en este instante al estudio, llamado Luis Ventura, no sé si lo tienen. Hola, sí. No soy vigilante. Se está ubicando en este preciso momento. No soy vigilante. No voy a matar en casa a mi amigo a Franchela. Sabía todo. Sabes todo. Sabes todo. Pero sabías. ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Qué sabés? ¿Desde cuándo lo sabías? Mientras te hago viento. No, no sé. ¿Es confirmado esto primero? Confirmadísimo. Y ahora lo confirmás vos, Luis. No, pero por favor. Podés hablar, podés hablar. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿El qué? Que se separó. Se separó en tu... Mire, ustedes, yo les quiero decir una cosa. Estoy cansado de elegante condenado. ¿Qué va a ir detrás de las rejas? Franchela separado. Basta, basta, basta. Vamos a los fundamentos. ¿Qué prueba hay? ¿Por qué no vino la mujer a los Martín Fierro? La información, Ventura. ¿Eh? ¿Por qué no vino la mujer a los Martín Fierro cuando siempre lo acompañaba al Martín Fierro? ¿Y qué tiene que ver? Todos los que van solos están separados. No, no, no. No, no. Déjense de broma. Se vio, pero vino. Déjenlo tranquilo que ganó el Martín Fierro de oro. ¿Por eso? Ven tú. ¿Te puedo pedir prestado una frase tuya? Una, un ratito. ¡Tengo información! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Qué cansa! El último momento. Vamos, bombos y platillos. El último momento. El año pasado viajaron como viaje de reconciliación. El último de los viajes fue a Miami. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado. Fines del año pasado. Romántico no es el destino. Sí, claro. Miami de reconciliación. Hasta hace 10 meses salían juntos y salían en los medios. Luego tomaron la decisión de no exponerse más. Alguno de los dos tomó otro rumbo. Claro. Ahora, ¿lo viste más fachero vos, Ventura? Ahora lo viste como más desinhibido, más como... Estamos diciendo que estaba fachero. Con otro aporte. Carina está diciendo. Sí, claro. Yo te digo, antes de salir a decir lo que dijo, estuvo unos 15 minutos hablando conmigo. Sí. No lo vi, no lo vi en una situación crítica o de crisis. Sí. Claro. No le agradeció a la mujer, ¿viste? En los agradecimientos. ¿No te pareció raro, Ventura? Perdón, yo en el discurso tampoco agradecí a nadie. Pero Guillermo virtualmente lo hacía. Estamos hablando de la decisión. Guillermo virtualmente lo hacía. Pero no te dieron... ¿Ustedes se apoyan en eso? No, no. Pero se apoyan solo en eso. Estamos sumando elementos, Luis. Que estaba solo y que no se lo dedicó. Déjese en probar. Pero Marina Calabro le dedicó a Rolando el Martín Pierro. ¿Por qué no le puede dedicar? Y Barro le agradeció hasta a los pibes 521. Con las cosas que yo te escuché decir de esa situación, ahora revertís. Y porque ahora volvieron. Entonces, bueno, tengo que hacer un... Vos sos más actriz que Franchella, mirá lo que te digo. A todo su público y a la mujer, no. Compañeros y compañeras, tenemos un discurso de Guillermo Franchella, pero en el mes de agosto. Hablaba de su familia. Ah, hace poco. En una nota no era un discurso de recibimiento de premio. En una nota de su familia hablaba así Franchella. Me cuido mucho mi salud. Y tengo mucho cuidado con todos lo que es mi núcleo familiar, ¿no? Yo nunca soy de los relajados. Me encantaría hacerlo. Eso que les resbala todo. Y al contrario, ¿no? Yo siempre coloco la anécdota de... Viste los magos que tienen los platitos que van girando y mueven uno, mueven otro, mueven otro. Cada platito es algún integrante de mi familia. Mis hijos, mi esposa, mi hermano, mi madre cuando vivía, mi trabajo, mi salud, yo, mis sobrinos. Cuando uno de ellos me corcovea es que las cosas no andan bien y a mí me cambia el estado de ánimo. Entonces yo hay veces no soy relajado y vivo con ciertos miedos. No es que tengo miedo a esto. Miedo a un montón de cosas. A que nadie pierda la plenitud. A que nadie pierda esa paz o esa felicidad que tiene. Cuando veo que alguien no tiene la felicidad que soñó, yo me pongo en el lugar de ellos si son gente que amo. No tengo solo miedo a algo. Te podrías ir a perder la buena salud que tengo, a morir, a perder lo que tanto amo, que son mis seres queridos. Pero no soy de los, repito, que no tienen miedo. Soy de tener miedo. No soy... Bueno, ahí está. Igualmente el tono de vos era como, no te digo, lúgubre. Y no era un hombre enamorado, era un platito más la mujer. O sea, de los platitos... Es una metáfora, querido. Sí, perdón. Hay que subpasar eso. De su familia como un platito. Digo, no la destacó por sobre el resto. ¿Qué delito cometió, Franchela? ¿Qué le tiene que rendir un homenaje a su mujer? No, no, pero... Mira, para, es de mi esposa. Pensé que veíamos una nota donde la nombra. Es el único que se desenamora y sí se desenamoró ella, como la información que diste vos. Tiene todo el derecho al mundo. Digo, porque pensé que íbamos a una nota donde hablaba maravillas de la mujer. Y la verdad es que era un platito más dentro de los platitos de su ciclo político. Ah, pero Marinés no es un platito más, era la centralidad. Y la organizadora de su vida económica. Vi esta nota con otra expectativa. Yo sentí que Luis Ventura nos quiere tirar abajo la noticia. No, está casado. Porque iba a mirar un amigo. Está cuidando un amigo. No, yo lo que digo es lo siguiente. A mí me gusta fundamentar todo lo que tengo. Porque fue solo a un premio. Y porque no le dedicó a la familia el premio, no me parece que sea suficiente elemento. Luis lo confirmó, la colega Paula Varela confirmó la separación. ¿Confirmó qué? Confirmó con un dato propio la separación. Y Luis confirmó 8 años de crisis. Vos le viste una foto, viste algo. ¿Cuántas noticias se confirman? La del Martín Tierra no se confirma. Bueno, está bien. Primicia ya, bajale un poquito la nota aventura. Primicia ya también lo confirma. Pero en los dichos de Varela, de Pablo Varela. ¿Qué pensás? Nada. ¿Vos hablaste con ella? No sabes nada. Yo para mí, me quedo con Franchila casado con su mujer como corresponde. Discúlpenme. Bueno, discúlpenme. Se enojó la tarea. ¿Por qué como corresponde? ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Claro, ¿qué corresponde? ¿Vos hablaste en bambalinas con Guillermo? ¿Hablaste en bambalinas con Guillermo? Hablé con Guillermo 15 minutos. ¿Y le dijiste cómo está tu mujer que no vino? ¿Le preguntaste? Yo no le pregunté por la mujer. No le preguntó por la mujer. Discúlpame. ¿Usted le pregunta a todos por la familia? ¿Sabés de qué hablé? ¿Sabés de qué hablé? Del palco de Racing. Del palco que había comprado en la cancha de Racing. Que estaba contento. Compró para el esposo. A ver, Luis, sigo tu línea. Sigo tu línea. Yo le acabo de escribir, hará 10 minutos a Guillermo Franchila. Si todo esto fuera una luz de gas. Una bomba de bambalas. Yo no podría aclarar y decir, es mentira. Estoy al lado de mi esposa. Chicos, por favor. ¿Qué es una luz de gas? Vean la película. No puedo andar explicando cada metáfora. Gaslighting, chicos, dale. Bueno. No, y no respondió. No respondió. Siguiendo la línea de Ventus, con el confío también, debería haberlo desmentido inmediatamente. Che, están diciendo cualquiera. Ah, usted. Discúlpeme. ¿Usted anda por la calle desmintiendo todo? No, esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto, ojo que es cierto. Estamos hablando de uno de los dos factores más importantes. Pero me estás diciendo, me estás diciendo que está sustentando toda esta información desde que no saludó a la familia cuando recibió un premio y que fue solo un evento. El palco de Racing. Estamos sacando especulaciones. El palco, ya que hablaste del palco, le preguntaste si era nombre de él, a nombre de quién lo puso. ¿Por qué? Compró. Compró a título personal. Perdón. Porque va a entrar en una edición. No, me dijo otra cosa. Lo compró, ¿sabés con cuántas plateas? ¿Con cuántas? ¿Con dos cocheras? Sí. ¿Con heladera? ¿Con servicio de gastronomía? Qué lindo ser amigo de Franchina. Nueve, nueve, nueve personas. ¿Qué tal? No lo vi. No lo vi como que estaba en crisis. Todo lo contrario. Ahora, pregunto, ¿no? Cuando se lo invita a Guillermo Franchella, obviamente, para que vaya con una persona, porque siempre la figura que está nominada va con una compañía. Cuando te dijo que iba con el hermano, ¿no le preguntaste por qué no con la mujer? Yo no le pregunté si había ido con el hermano. No, malísima. No lo avisó. Clave. Perdón, el hermano... Es la elección de él. Él va con un acompañante y no tiene por qué avisar con quién. Más uno. Mirá, a Guillermo lo conocí yendo a los lugares con el hermano. Discúlpeme. No, no, no. Sí conoció a María Inés. En el último año viajaron. A los eventos públicos siempre iba con María Inés, chicos. Bueno, está bien. En general, a los eventos públicos. Los últimos, sí. Quizás a la cancha no. Los últimos viajes son. Discúlpeme, discúlpeme. Estoy aprendiendo a hacer periodismo ahora. Que cuando encuentro a uno, ¿cómo está tu señora? Si es, tu nene. Nunca está de Luis. Estoy hablando. Totalmente. Pero los últimos viajes, tiene razón Ventus, son con el hermano. El hermano es hoy por hoy la mano derecha de Guillermo. Y Guillermo tiene una carrera exponencial en España, donde está descartando proyectos. O sea, esa es la historia de Guillermo hoy. Me dan un dato, pero es versión. Epa. No es información. Ah, ok. Que habría ocurrido un hecho puntual. Un hecho puntual. Que lo llevó a una charla profunda, meses atrás. ¿Fidelidad? Un hecho puntual que lo llevó a una charla profunda, por la cual tomaron esta determinación. Por informaciones como la tuya. Dije versión. No dije información. Pablo Duga empieza. Los Chimenteros, eso. Esos Chimenteros. Yo me las tengo que marcar. ¿Qué tiene que ver Duga? Dijo versión. Dijo versión. No información. A ver, a propósito de esto. Hace un año atrás, en los premios Platino, Guillermo Franchella hablaba así. Agradecía así un premio. Ahí sí, figuraba su mujer. ¿Lo podemos ver ahora? Viste. Por esta distinción a todo el jurado de los premios Platino, muchas gracias. Enrique Cerezo, por haber iniciado este maravilloso premio iberoamericano. Es fantástico. Cada vez que participo es notable. Celebro cada instante en venir aquí. Lo quiero compartir con los verdaderos hacedores de esta miniserie maravillosa, que es el encargado. Gastón Duprat, Mariano Kohn. La verdad. Los felicito, chicos. Han hecho algo fantástico con un equipo creativo junto a Emanuel Díez, Jerónimo Carranza, Diego Bliffer. Han hecho algo fantástico. Un guión extraordinario para los artistas. Tener en una sola línea, poder pasar de ser un ser angelado, empático, alguien oscuro y siniestro. Es algo que muy pocas veces se da para un intérprete. Es realmente fantástico y lo celebro. Y lo agradezco que me hayan convocado. Lo mismo que a la plataforma Disney, Star Plus, al señor Diego Lerner. Y nada, lo comparto con mi querida esposa María Inés. Y con todos ustedes, colegas, actores, actrices españolas, españoles, latinoamericanos. Es un verdadero placer estar acá. Muy buenas noches para todos. Esto tira por tierra todo lo que dijo Ventura hasta ahora, ¿está claro? Claro, acá tenemos... El año pasado era su querida esposa. Tenemos acá un indicio, una causal. Bueno, pero tal vez este año quiso enfocarse solo al público. ¡Qué casualidad! Perdón, perdón. Martín Fierro de Oro. Y quiero decir una cosa. ¿Ustedes imaginan que Franchela sabía lo que iba a pasar en el Martín Fierro del cine? ¿Qué sentido? ¿Que era un candidato? Sí, que lo iba a ganar. No, no, no. ¿Que era candidato? No. Lo que era el discurso político. Ah, sabiara. Sí, lo podés suponer. Entonces, vos sabiendo que vas a ir a un lugar ríspido, donde va a haber ardores, donde va a haber bronca, ¿vas con algún integrante de tu familia? Ah, bueno. Sí. No, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué tiene que ser? Yo creía que sí. Mirá cómo la señalan, como en ese premio, que le agradeció y ya estaba. Sí, ya estaba. Es más, muchas veces un familiar al lado. Luis, te permite, no digo que haga de escudo, pero aliviana cierta crítica dirigida. Claro, iba a poner de escudo a la mujer. No, te entendés bien. Peguen acá, peguen acá. Me entendés bien. Pero entonces, Ventura, decís que para protegerla, por ahí no la invitó. Es bien posible. ¿Qué va, Tomé? Bueno, es una versión... No, pero sensual. No, permítanme creer. Sí. Permítanme creer cuando realmente esté convencido de que es realidad lo que estoy escuchando. No, también se te respeta, Luis, obviamente, como la opinión de cada uno. Yo estoy hablando con algunas personas que tienen que ver con la organización de lo que fue este Martín Premio. Ah, bueno. Este premio, Martín Fierro. Muy bien. Y básicamente, estas personas que me estoy comunicando, digo, me dicen, no sabíamos de la separación, pero a todos nos sorprendió que no fuera con la mujer. A ver, una pregunta, una pregunta, ¿qué hay de cierto de que realmente Guillermo Franchel, además de todo lo exitoso que fue como artista, también tuvo sus tiritos? ¡Opa! Dicen, dicen. Perdón, perdón. Dicen, dicen. Es un rol. A ver, ¿qué pasa, Ventura? Fue novio oficial de Carmen Barbieri. Pero antes. Pero antes. Antes. Pero antes de estar con esa manera. Pero hay que animarse a Carmen Barbieri. ¡Qué ojo! ¿Por qué? Por el monumento de mujer que es. Pero estamos hablando de 30 años. Un Guillermo Franchel en plena expansión con una vedette y una mujer deseada, de tapa. Pero la pregunta de Cari... Digo, discúlpeme, ¿eh? ¿Por qué haces así con las manos, Ventura? Dile, ¿qué haces así con las manos, Ventura? ¡Por las lolas de Carmen! ¿Cómo querés que la haga, Carmen? ¿Qué detallista? No, pero Carina, vos preguntabas... No, pero que de pronto, Ventura se hace. Sí, no, con ese criterio, Santiago Abad también se animó, Beto César también se animó. Discúlpeme, este bloque que es Pérez y la aventura, ¿no? Por César se animó. No, no, no. No puedo desconfiar. Hay dos Franchelas, Luis. No puedo decir Sibuana, no, no sé decir Sibuana. Luis, vos conocés que hay dos Franchelas. Hay un Franchela S de los 80 con Carmen Barbieri, dos años. Ahora, tiempo después, cuando los chicos de Valientes, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez, estaban en el América, Carmen estaba abajo haciendo su revista. Y nos matan a todos porque iba Franchela a ver a los muchachos de arriba y no a su ex relación de pareja. Porque hay algo que Franchela divide que es la vida del comediante, de los bañeros, de la comedieta y la época del actor de trascendencia internacional. Cuando le preguntamos de Carmen, yo no quiero hacer hincapié ahí porque sé que Tartu empieza a hacer leña, leña, como loco. Cuando le preguntamos de Carmen y su pasado, Franchela empezó a transpirar. Porque es un hombre que padece las notas, da muy pocas notas y se fue. Pero no es que veamos la pregunta de Karina, porque a ver, de verdad, oficialmente no se conoció otra mujer. Ahora, que era un rumor de que Franchela era medio piratón con los elincos, el rumor es que no se conoció. No, pero nunca se confirmó nada, nunca nadie salió. ¿Puedo decir una cosa? No tuvieron crisis ellos. Porque parecería como que Franchela es un monstruo. No, no. Yo toda vez que le pedí una nota me la dio. Siempre pregunté con respeto, respondió con respeto. Le pregunté con respeto, me volvió a responder con respeto. A lo mejor, lógico, no le dan notas a todos. ¿Por qué no le preguntaste? Tenés el teléfono, sos amigo de Franchela. Escríbile, Guillermo, che qué onda, es mentira. Como periodista preguntarle. Y bajamos el tema, Nati, chau. Perdón, además tengo que producir. Mirá, yo le escribo. Discúlpeme, además tengo que estar produciendo las barbaridades que dicen ustedes. No, yo le escribí. Es decir, tengo que avalar lo que ustedes dicen. Y sos el bocino de Franchela. Franchela Sánchez me va a decir, ¿por qué no te vas un poco? Acá nos estamos subiendo a una noticia que dio la señora Varela. Porque los campeones de la Varela. Ella no está la Varela. Bueno, ella no tiene la Varela. La gata Varela, ahí está. Queremos ir a la fuente, queremos preguntarle directamente al señor Guillermo Franchela. ¿Quién tiene vinculación con Guillermo Franchela? Luis Ventura. Sí. ¿No le podés escribir? Yo le escribí a él y a ella. No, no podés escribirla. ¿Pero por qué? Porque te pones en su lugar y detestarías que te pregunten. No, no, porque estoy tomando como válido. Sí, pero periodista para el tipo de información que yo quiero. Si Paula Varela echa a rodar una versión, me parece que tiene que llamar. Pero ella lo confirmó. Ella dijo la noticia como dijo versión, dijo información. Ella lo confirma. Bueno, listo. A mí mismo la tengo que llamar yo. A mí me gustaría chequearlo con alguno de los protagonistas. Me encantaría poder chequearlo. Bueno, yo le escribí a él y le dije, quiero confirmar la versión de tu separación. O sea, confirmó, voy a la fuente para chequear. No me contestó. Y le escribí a ella que en realidad en Instagram está privado y le mandé y quedé pendiente. Todavía no me aceptó. Claro, no sé. Pero escríbanle al hijo, Nicolás. Escríbanle a la hija. Ahora tus papás se separaron. Uno sabe. Claro, acá no hay daño colateral, no es que hay hijos menores. No, ya son grandes. Son grandes los dos. Acá son grandes. Ya te pueden decir, sí, papá se separó. Igual no hay edad para que te joda, pero hasta la coronilla que hablen de vos y de una supuesta separación o no. Es un embole. Obvio. Prenden el televisor y están diciendo porque fulano. Pero hoy ya no es embole. Hablan de vos, de tu vida. Claro, si Franchella lo quisiera desmentir de cuajo, ya hubiera mandado algún mensaje acá a la producción o hubiera contestado los mensajes de nuestros compañeros. Sí, bueno. Por ejemplo, digo, es fácil para un Franchella. También puede mentir. Tiene el micrófono cuando él quiera. Eso desde ya. Bueno, lo mismo. Evidentemente no quieren confirmarlo. Claro. Se puede... No, confirmarlo de mentirlo. Ni desmentirlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién habla, Bremmer? Qué tremendo ser así de famoso y tener que dar explicaciones, ¿no? ¿Qué toca a vos? Porque por ahí hay que ver, tal vez no lo tienen completamente asumido, qué sé yo. ¿Con quién habla, Bremmer? Está tomando nota encima. Información que sigue llegando. O versiones. Informa... Información. Bueno, no, ¿sabés qué me dolió? Eso que dijo Bremmer. Y le voy a tirar con un amigo por la cara. Ay, no. El señor Santo Biasati, que es un maestro de maestros. Proser. Proser. Amigo y maestro mío. Bueno. De pago. Dijo, siempre hay que diferenciar. Versión. Información de opinión. Algo que algún otro colega que ha mencionado, el señor Ventura, no suele hacer seguidamente. Entonces, esto que digo es información. Si hay algo que es versión, digo, che, versión, dicen que tal cosa. Si hay información es dato. Está bien. Vamos a otro tema. Dos personas del círculo íntimo me están diciendo, me están confirmando. Y bueno, esta distancia. Si es una crisis, si pueden volver atrás después de 36 años, uno puede barajar y dar de nuevo... Mil veces. ...18 millones de veces. Pero hasta ahora lo que me dicen es que Paula Varela, con su dato, con su información, no se habría equivocado. Ay, ay, ay. Ahora, tal vez si es cierto, este otro rumor de que hay terceras personas, tal vez es más difícil ese regreso. Digo, si alguna de las dos partes soltó porque está en otra relación, que es una de las versiones. La mayoría de la mayoría es verdad. Un dato es inexacto. Un dato es inexacto. La decisión no se tomó unilateralmente. De a dos. Ah, de a dos. ¿Y cómo se ponen de a dos? Uno siempre. Y se pone uno y dos. Llegó el momento de que nos separemos. Beso grande. Yo no te quiero más. Por lo general, uno es el que mueve y el otro. Uno mueve la ficha. Y el otro. O resiste o bueno, no me queda otro y voy. Sí, pero que los dos estén de acuerdo, eso es una manera elegante de salir. Elegante, también. Es verdad.